Ah, nada más que un Terry por parte del Opino, hermoso Hoy ya tenemos a un Terry Bio dentro del torneo Al parecer jugándolo me parece hermoso Ya 94%, ese Terry recibió en bastantes años, se le va a activar el gol luego Pero recordemos que Terry es como Ken, te mete dos combos, tres combos y ya fuiste en Sensen Ahí ya partió el primero, uuuh, que hubiera sido Rising Noggle, eso confirmado en True Pero se la jugó para tratar de vender un poquito más de daño, está bien Tiene el Go, puede confirmar combos a doble U para adelante con Go Pero la verdad que es bastante difícil y termina conectando a Inkwing en el primer stop 2-1 ganando a Alvaro en el loser bracket, utilizado Terry la moda ahí seconde Es que está como personaje nuevo para probarlo Porque siempre que hay un personaje nuevo yo creo Todos se meten al torneo con el personaje nuevo Lo que pasa es que nadie se metió con Banjo Porque honestamente no está tan tan entretenido como Terry Igual metí con Terry porque está entretenido para probarlo Sabía que es, pues personalmente no siento que sea God Tier ni tan Top Tier material Es mi Top Tier tirado para mí, puede ser más Top Tier que me Pero su recovery lo mata mucho Pero me sentiría como Bottom Top Tier si es que lo siento como Top Tier la verdad Porque Top Tier tiró a Ken nomás, tampoco lo siento como Top Tier Y Ken lo tiró ahí, Mid Top Tier Y Ken lo tiraría... Es que yo diferencio, hay una línea que es el God Tier Que es el Tier de Dios Y ahí están las Palutena, ahí están los Wolf Ahí están los Pikachu Los Snake No sé si hay tanto Pikachu, pero sí Pikachu probablemente también Eso es el Olimpo ¿Ya? Son todos los personajes buenos Y Inkling yo creo que está Top Tier también Que difícil, eso sigue difícil de ocupar, ya no estás Kid Cup Te queda Harumaki con el primer juego 1-0 en este momento 1-0 en este momento Tiene que conectar entierros para poder confirmar a Smash, eso es lo difícil Y el Fox igual es Top Tier No es God Tier, diferencian ahí God Tier es lo que estaba mencionando recién, Top Tier es diferente Terry yo lo considero como Bottom Top Tier, netamente pero el recovery lo mata mucho Suena más rápido, un poquito más invulnerado el embolado O se agarra más rápido el ledge Dos cosas, a lo mejor el Rekordi se agarra más rápido el ledge Y el Scythe, el combo se agarra del ledge Todo bien ¡Uh! El 26% de daño corta Porque el daño lo tiene buenísimo, el ledge Tratap es bastante bueno Vamos a meterle los combos con Racing Knuckles sin problema ¿Cómo está el Polo? Oh, enterrado, Smash y yo creo que muerto Que ya están dos años Estoy aumentando daño Tratar de conectarlo a un down smash. Un down till. Dependiendo de tu personaje, obviamente. Que no venga más. Pero salió persiguiendo a los off stage. No, probable es que te pegue de vuelta. Uh, enterra 3 de nuevo. No conectó el smash. Está un poquito lejos. Salió bien. Uy. Ese fue el dash attack. Igual mata. Ya sobre 130, ¿cierto? 40% ese dash attack termina matando. Buen wake up directamente en contra. En Buster. Oh, muerto. ¡Oh! Conectó el downer. Pero lamentablemente no. No se lo terminó llevando el stock. Está tinteante al pobre Terry. Se murió. No tiene como recuperarse ahí. Pero Mikey se queda con el segundo juego. Se va esto en un 2 a 0. No tiene como recuperarse ahí. 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 No tiene como recuperarse ahí.